Cuando hablábamos de los diferentes sectores del campo, cuando hablábamos de el campo en las noticias nacionales, no quería decir lo mismo la mesa de enlace que organizaciones, organizaciones campesinas, la red, por ejemplo, Calizas, que es una red impresionante que nuclea a más de 60 espacios libres constituidos en universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales de Argentina comprometidas, justamente con ni más ni menos que nuestra alimentación, que es clave y pocas veces es cuestionada desde un aspecto político. Así que si hablamos de soberanía alimentaria, se trata ni más ni menos que de un derecho al acceso a una alimentación adecuada y mañana se va a dar un espacio de intercambio sobre este tema. Para contarnos más, está en línea Ana Valtriani, que es ingeniera agrónoma y coordinadora de la Cátedra Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Muy buen día Ana, bienvenida a Ventana Andina, Yamila y Macarena te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias ahí por la entrevista y un saludo ahí a toda la audiencia. Muchas gracias por estos minutos con nosotros y aclaramos un poquito, ahí tenemos apenas un delay con la comunicación porque estamos a través del WhatsApp, pero no nos queríamos perder justamente de palpitar esta previa y seguir invitando a la comunidad a este foro, que es ni más ni menos que regional además, para hablar de soberanía alimentaria con las características de nuestra región. Si no nos equivocamos ahí con ese tonito, tengo miedo de haber perdido la comunicación. Ana, ¿nos podés contar si estás ahí en primera instancia cómo nace este foro y por qué está apuntado y, digamos, parcializado, en el mejor de los sentidos digo parcializado, para la región? No, este foro surgió, mira, desde enero venimos trabajando estos espacios que ustedes mencionaban de la red Caliza a nivel nacional. Hubo un encuentro nacional que organizamos un foro regional en Patagonia el año pasado que fue virtual dado los contextos de pandemia y eso, y eso gustó mucho dentro de la estructura de la red, entonces se propuso empezar a trabajar como delegaciones, somos seis delegaciones a nivel nacional y hay unos pequeños fondos que vienen de una fundación, la Fundación Bell, que es del Partido Verde Alemán, que tiene interés de financiar este tipo de ideas en el país, apoyó cuestiones en Brasil, en Chile, bueno, pero en realidad los fondos son importantes, pero en realidad fueron una excusa para empezar a juntarnos y desde enero venimos trabajando duramente estas seis delegaciones para pensar cómo poder construir este informe nacional de soberanía alimentaria a través de los informes regionales. Entonces tenemos dos grandes estrategias a nivel regional que son, por un lado, las encuestas, que es un relevamiento de la situación de la soberanía alimentaria como un diálogo de saberes a nivel regional y después este foro que se va a realizar mañana, lo hacemos virtual, que él muy amablemente nos ha proporcionado la plataforma institucional y es de 14 a 17, ahí mandé los contactos si ustedes los pueden reenviar o, bueno, o si alguno consulta, tienen la información. Y, bueno, y la idea en noviembre es terminar el informe nacional y presentarlo en diferentes formatos, está el grupo de Tierra Viva, Darío Aranda, que trabaja siempre conflictos a nivel nacional, especialmente los sojeros, y, bueno, la idea es presentarlo, es un informe colectivo y de influencia en las políticas públicas. Por lo pronto, Ana, en la Patagonia, ¿cuántas iniciativas hay? ¿Con qué experiencia están marchando? Mira, hay otros grupos que están trabajando en algunos ejes a nivel nacional. Uno, por ejemplo, es el de analizar, hay un trabajo muy importante de gente de Río Cuarto que analiza a través de los datos del censo las variables cual y cuantitativas vinculadas a la soberanía alimentaria y están actualizándolo hoy también con el Instituto Gino Germani los datos del censo del 18, ¿no? Que, lamentablemente, también perdimos los datos del 2010 por ser inválidos y, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué fueron inválidos los datos del 2010? Y fue en el contexto de la 125 y no tienen consistencia. Entonces, bueno, es complejo eso. Pero tenemos los datos del 2018, sabemos que un censo a veces no siempre termina siendo censo, pero al menos tenemos ciertas tendencias. Y otro colectivo, digamos, que está colaborando son compañeros del NEA que centralizan la encuesta, es un Google Phone que se centraliza allá y ellos nos derivan la info y sabemos que hasta ahora hay más o menos 60 encuestas que han dado respuesta, 20 de organizaciones y 40 así de productores, ¿no? En la red que hemos armado en todos estos meses para ir armando toda esta situación, también somos más de 60 y ayer justo decíamos muchos de nosotros no nos inscribimos, pero bueno, esperamos una convocatoria de 50, 80 compañeros que puedan estar mañana participando y aportando a esta reflexión, ¿no? Son cuatro, mañana se va a dividir en cuatro salas que tienen que ver con territorio, producción, comercialización y alimentación y salud. Y bueno, tenemos un par de consignas, o sea, el objetivo del foro es poder analizar cuáles son los problemas y cómo se solucionan dentro de las organizaciones y el sector productivo y después cuáles son los avances, los logros que se han tenido y las propuestas para las políticas públicas vinculadas con la temática de la soberanía alimentaria. Bien, bien, ese primer informe anual en Argentina tendrá entonces todos estos detalles, Ana, más que interesantes. Se me ocurren, habrán trazado dentro de esas comisiones, ¿no?, que abrirán mañana en la virtualidad para el foro. El tema, por ejemplo, está contemplado del acceso a la tierra, la falta del acceso al agua. ¿Ven que haya desafíos particulares de la Patagonia respecto al resto del país? ¿O esperan justamente también en este informe unir y señalar las problemáticas comunes en torno, bueno, a esta proposición también después que se haga para las políticas públicas? Bueno, hay un grupo también a nivel nacional que está trabajando los conflictos. Nosotros estamos enviando contactos de compañeros, digamos, que están laburando en territorio y conocen perfectamente las problemáticas. Así que también la idea es relevar los conflictos y creemos que mañana en el tema de territorio tenemos los datos de compañeros de INTA que han trabajado el tema del Censo 18 con el relevamiento en Patagonia y ver ahí qué está pasando, digamos, en cuanto a cantidad de EAPS y los cambios que ha habido en los últimos años, ¿no? Así que pienso que se va a relevar eso. Sabemos que quizás es nuestra visión más desde lo técnico, digamos, el tema del cambio de uso del suelo, ¿no? El tema de la especulación inmobiliaria, los cambios, las transformaciones que hubo en las últimas décadas van a aparecer mañana en el tema de territorios y los conflictos tanto con poblaciones originarias como con otras cuestiones. Para el foro de mañana hay que llenar un formulario, Ana. Sí, habría que inscribirse para evitar, ¿viste?, que cuando quieran entrar todos estén demandando ahí. Entonces hay un formulario de preinscripción que yo se los envié y le envié a Macarena y, bueno, una vez inscriptos ya están en un listado, en una base y después mañana se eligen por chat posiblemente en qué, cuál de las salas, porque fue un olvido, ¿viste?, entre tantas cosas de poner ahí en qué comisión quieren ir o en qué sala quieren ir, pero, bueno, mañana se va a resolver en el desarrollo del foro. Ah, bien. Cuando se entra ahí se va a poder elegir en cuál comisión quieren participar. Claro, ahí está. Perfecto. Sí, lo bueno, o sea, estamos invitando, digamos, a gente que se sienta convocada por la temática, pero principalmente sabemos que en la comarca hay muchas organizaciones, ojalá que nos estén escuchando y sepan que está esta posibilidad y que entren mañana de 14, un poquito más, por ahí se va a extender, pero hasta las 17 es la idea, para poder aportar a esta... O sea, fundamentalmente, ustedes lo hablaban, el concepto de la soberanía alimentaria surge desde las organizaciones de base, no desde la política cósmica, sino realmente de la problemática de las organizaciones en pensar el derecho a la alimentación sana, segura, soberana y sabrosa. También el otro día surgió ese término. Y, bueno, la idea es visibilizar a todo este sector que está trabajando a diario en el sector rural, aportando a una alimentación, no solo, digamos, con una mirada para el turismo, sino también Patagonia, bueno, tiene otras limitaciones agroecológicas o climáticas vinculadas con el norte, pero cuando explota la naturaleza, no sé, en octubre, desde noviembre en adelante, tenemos de todo, ¿no? Frutas, verduras, que hacen a todo lo que es la economía doméstica y social, ¿no? En nuestra región, ¿no? Bien. Bueno, tenemos todos los datos aquí que vamos a, obviamente, a seguir compartiendo para aquellos que estén interesados. Gracias por habernos atendido, Ana. No, Yamila y Macanera, les reagradezco, les deseo mucha suerte, hermoso el nombre del programa y, realmente, como ventana, esperemos que se abra a nivel, no solo regional, sino nacional y se instale este concepto entre nosotros para un mejor, buen vivir para todos en el marco de un contexto complejo, ¿no? De país, inflacionario, dependiente, extractivista, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que sí. En estos dos modelos, en pugna, ¿no? Es donde el alimento se ha convertido en una mercancía que manejan los supermercados y no, realmente, en nuestra medicina, como decimos nosotros. Gracias, Ana. Hasta la próxima y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Bueno, genial. Los esperamos. Un abrazo enorme y muchas gracias por la entrevista y un saludo a toda la audiencia. Un placer. Hablábamos con Ana Valtriani. Es ingeniera agrónoma y coordina la Catedra Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad de San Juan Bosco. Y aquí, a propósito de toda su actividad profesional, estábamos hablando sobre el Foro Regional Patagónico de Soberanía Alimentaria que tendrá lugar mañana en una plataforma virtual. En este caso usarán Zoom desde las 14 horas y hasta las 17. Para inscribirte, accede a las redes de la radio. En un minutito estamos subiendo el link con la identificación para poder entrar justamente y la contraseña para que no te lo pierdas. En el caso de que quieras participar, obviamente es gratuito esto para construir una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa. Gracias. Gracias. Gracias.